Chicos, el día de hoy vamos a hacer policías en realidad virtual y créame, este video va a estar muy pero que muy loco, no se lo pueden perder, así que vamos a darle con el video, let's go! Bueno gente, que pasa chicos, este soy yo, soy policía, soy un policía corrupto, tengo que decirlo gente, yo soy un policía corrupto y el día de hoy vamos a estar jugando Fats and Love Ok, 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 mira, este se supone que es mi amigo de seguridad, no? Ey, que paso bro, todo bien, se supone que somos policía, el y yo, que paso bro, todo bien, y tenemos que, pues no se, buscar a un mafioso que está por allá Ala, miren esto papá, ala que tengo, ahora si, y como se, como se, ah, miren, miren, todo real eh, ala, miren esta, esta me gusta eh, esta me gusta chicos Ampa seria papá loco, que lo que, esto que es una granada No, 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 follow me, follow, mira, 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 había gente ahí, mira, mira, hay uno ahí Toma, tiro en el cerebelo eh, oye, 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 cálmate, cálmate, cálmate Follow me Vamos a ver que hay por acá, vamos a decirle que abra la puerta Open Open and clear Abre, abre, vamos, yo voy por la ventana Mira que hay gente, abre, 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 este loco entró Amigo, que hay gente ahí, que paso Pero, no era, oye, este tipo tiene que tener problemas, era abrir y limpiar, aquí no limpiaste a nadie No te muevas o te mato eh No te muevas, no te muevas Mano arriba No te muevas Mano arriba Disparo Bueno, se lo busco gente, era las manos arriba eh Mano arriba Toma papá, la policía Open the door Epa Uy a su madre Ahí está Oye No me están disparando Vamos, vamos Uy, hay una en la ventana No, me dispararon, me dispararon gente Estoy más muerto que vivo eh Tú, ven acá Tengo un rehén Vamos gente Vamos que tenemos que entrar gente Tenemos que entrar y limpiar, vamos Voy a meterle un granadazo gente Granada contigo It was at this moment that he knew He fucked up Ah, lo lancé Me explotó encima la granada No joda, pero que malo soy Oye, pero el amigo mío, ¿dónde está? Ven acá, ven acá Oye, es algo brother No, este tipo no hace nada Tengo 10 balas a la gente Espérense, espérense No amigo, me mataron, me mataron Ese pendejo que tengo de... Mira una señora No señora, ya estoy muerto ya Míreme ahí tirado Oye, tú Brother Tienes que enfocarte Tienes una ametralladora y no la estás usando ¿Entendiste? ¿Me entendiste? Enfócate Enfócate Coño Follow me Yo voy a abrir la puerta esta vez Pero tú disparas, ¿ok? ¿Ok? Mejor que haya entendido, eh Por acá Ahí hay uno, gente Ahí hay uno, pero... ¡Oh! ¡Nos vio! Cuando abra la puerta le metemos ¡Eh, la policía! ¡No! ¡La venga, nos mataron ya! No, o sea Yo como policía apesto, gente Ok, vamos A ver las manos Todo el mundo la mano arriba Va a disparar la desgraciada La mano arriba ¡Mano arriba! ¡Ahí viene uno! ¡Pepito! ¡Ahí! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Ok, mano arriba Se rindieron dos Pepito, se rindieron dos ¡Ven! ¡Ven! ¡Pita madre! ¡Y se estaba escondido ahí! ¡No, amigo! ¡No puede ser! Pepe Último chance que tenemos No voy a dar más, eh Esta vez no vamos a entrar por la principal Vamos a entrar por atrás Rodeando Sígueme ¡Sígueme, Pepe! ¡Sígueme! ¡No hagas bulla, eh! ¡No hagas bulla! ¡Shh! ¡Callaíto, callaíto! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Ven, Pepe! ¡Cállate la boca! ¡Ven! ¡Mira, ya hay uno! ¡Ya hay uno! ¡O voy a reventar cerebelo, gente! ¡Muertísimo! ¡Se fue! ¡Pepe, haz algo, ¿no? ¡Pepe, haz algo! ¡Cúbreme! ¡Ahí, ahí! ¡Uf! ¡Susto! Espérense, que nos pueden llegar Pepe, cubre esa área Yo cubro aquí Yo cubro por acá, Pepe, eh ¡Pepe! ¡Uy, qué susto me dio Pepe! Yo no confío mucho en Pepe Pepe, Pepe, quédate ahí, quédate ahí Mira, Pepe, Pepe Pepe tiene unas pilas de muertos aquí, eh ¡Oh! ¡Toma, en el cuello le di! Ok, tenemos aquí Vamos a abrir esta puerta A ver qué es lo que hay ¡Eh, eh! Viene la parte más peligrosa De la situación, Pepe Pepe Confiaré en ti una vez más Abre esa puerta Ok Disparale, disparale, disparale ¡Oye, Pepe! ¡Amigo, Pepe, buenísimo! ¿Vieron lo que le hizo? Hizo ¡Tacán! Y ya Ok, Pepe, así me gusta Pepe, abre esa puerta Y limpiaramos ¡No, Pepe, no! Pepe mató Pepe de mierda Mataste al que no Tenías que matar Pepe ¡No, otra vez! Ok Presta más atención, Pepe Mira Ahí hay unos malos Malos, buenos ¿Entendiste? Malos, buenos No, 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 no Así no Malos, buenos ¿Entendiste? ¿Entendiste, coño? Me tiene alterado Ok, sígueme Ven, sígueme Eso, sígueme Sígueme Al fin Sígueme, ven Eso, así me gusta Ven ¡Ay! ¡Pepe! ¡Eso, Pepe! ¡Eso! Pepe modo Rambo, ¿eh? Ahí, Pepe, Pepe Dos eliminaciones Ahora se quedó pegado El pendejo ¡Pepe, ven! ¡Ven! La madre con Pepe No, amigos Si Pepe no ayuda Es imposible Yo voy a ir modo Rambo, gente No hay de otra Modo Rambo activado Mira lo que dice ahora This is the police ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo voy a mandar a la muerte Ven acá, Pepe Open and clear Pepe, dale Eso, Pepe Eso, eso, eso Hay que mandarlo Parece que a él A él lo que le gusta Es que lo manden Al piso, al piso Vamos Ven por acá, Pepe Ven, 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 ven Pepe, hay uno ahí Hay uno ahí Toma, reventado aquí también Ven, Pepe, ven Abre esa puerta, Pepe Ábrela, Pepe Ábrela, ábrela, ábrela Dale, ábrela Mano arriba, mano arriba, mano arriba No te muevas, no te muevas Ahí, ahí, así me gusta Así me gusta Mano arriba, mano arriba, ¿eh? Mano arriba, Pepe Cubre ahí Cubre la puerta, ¿eh? Mano arriba No te muevas, ¿eh? Mano para atrás Tú ahí preso ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Te escucho murmurando? ¿Te escucho murmurando? ¿Eh? Cuidado, eh, que te reviento ¿Eh? Pepe, dispara Ya, Pepe lo mató Pepe, oye, está inmortal, ¿eh? Pepe, abre esta también Ven, 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 ven Mano arriba, mano arriba No te muevas Agáchate, agáchate Señores Necesitamos un médico, médico Un herido aquí en el área Hay un herido en el área ¿Qué tú hacías con eso, eh? ¿Y tú estas bolsas de qué son, eh? ¿No vas a hablar? ¿Eh? No, no, Pepe, no, no No, no Tengo que matarte, Pepe, lo siento Pero ibas a matar a todos los enemigos ahí Pepe, lo siento Te tuve que traicionar Mano arriba, mano arriba Mano arriba, pendejo Esto es la policía Mano arriba, mano arriba Mano arriba, echa tu arma Así me gusta, eh Gente Tuvimos que sacrificar a Pepe Pero creo que pasamos la misión Tuve que perder un amigo Por culpa tuya, eh Vamos, gente Creo que vamos a hacer la misión Creo que la vamos a poder terminar Tengo que tener cuidado Porque creo que queda alguien vivo, eh Mano arriba Mano arriba ¿Estás sola? Mano arriba, eh No te muevas No te muevas Ahí, vamos Ya Mission accomplished La pasamos, gente La pasamos Gente Mejor policía que yo Mejor policía que yo No existe, chicos Definitivamente Soy el mejor, gente ¿Sí o no? ¿Sí o no? Chicos Y del 1 al 10 ¿Qué tan buen policía crees que soy? Déjame saber abajo en los comentarios Y ya sabes Si no te has suscrito Suscríbete Activa la campanita Y sígueme Si no me has seguido You know You know No fuimos Si tú quieres convertirte una leyenda Usa el código ERIPLYING en la tienda Y suscríbete para más videos diarios Activa la campanita Innecesario